Habrá tal vez otro mañana, quizás un nuevo despertar Habrá tal vez un nuevo día, habrá otro cielo y otro mar Habrá otro amor que será el mismo y nuestra historia será igual Adiós amada esta mañana, nos volveremos a encontrar Gracias a ti, mis días felices, gracias a ti por tanto amor Gracias a Dios por esta vida, oh le doy gracias a Dios Y habrá otro amor que será el mismo y nuestra historia será igual Adiós amada esta mañana, nos volveremos a unir, nos volveremos a encontrar Abra tal vez otro mañana Abra tal vez otro mañana Abra tal vez otro mañana ¡Abracate!